Bienvenidos a esta serie de videos que se va a llamar, que se va a llamar Reaccionando a Videos de Street Food. Uno de los países que a nivel gastronómico más me llama la atención es la India, porque usan muchas especias, porque no usan carne de vaca, entonces siempre me llamó la atención. Aparte que es un país súper poblado, hay demasiada gente y tienen una cultura muy diferente a la de nosotros. Por eso vamos a ver los videos. Están andando en backstage. Ahí están andando. ¿Alguna de comentarios? Sí, el tipo va a hacer el barra brava, va a decir el comentarista. Con ustedes, dando fleitas. Y no andando a comentarios. Digo, pudo, como movidos son huevos. Bueno, nosotros seleccionamos un par de videos. Entonces esto se llama el omelette más rápido de India. ¿Vos te das cuenta que lo hace con su mano? ¿Qué le pasa a ese estúpido? O sea, cambiar el acento, tocar el acento. De hecho, yo creo que es un sacrilegio que tenga una sartén tan blanca. O sea, que tenga una sartén tan blanca, tan nueva, ya es luego tipo, es la oveja negra de la familia. No, tenéis que cocinar en esa olla negra. Cebolita de hoja, un poco de tomate, algo blanco, que puede ser una especie de queso. No, deja tensioner. Bueno, en menos de un minuto te saca el quesito, que no puede faltar. Pero una centres de estabilidad con la que va a dar vuelta, es el omelette con pan. Esa tiene un shaw basta. Y ese fuego ahí ardiendo fuerte, no hay tiempo que tardar. Es un soplete exactamente de pimentita, las especias indias, el sanguchito de huevo. Mira acá, hermano, hermano, le va al platito, te corta otra vez, ¿sí? Y si te descuida y paga un poco más, te lo va dando en la boca. Esta salsa ha de ser ketchup, pero ese ketchup barato, ese ketchup que sabes que no está bueno. Por el vino. No, por favor. Gracias, señor. Ojo, le doy una cuchara, ahí está, con manteca, nada de aceites, nada de cosas raras, es puro manteca. Por supuesto, la sartén acá ya está ultra mega caliente, entonces no hace falta, ya se tira la manteca ahí para que se vaya derritiendo. Y mientras se derrite la manteca, tiramos dos huevitos, le ponemos ya aquí, le ponemos curry, le ponemos sal, inmune de cosas más que piensan, ¿sabes lo que es? No, hay mucha técnica, hay mucha experiencia, parece fácil, pero nunca es fácil cocinar con huevos, la gente me hace su destina cocinar huevos, pero realmente tiene su dificultad. Y se nota que es potente su omelette, no es un omelette así, insípido. Vos probás seguramente y ha de abundar el sabor. El omelette indio, una calidad, una experiencia. Realmente yo me animaría a comer un omelette así, no tiene absolutamente nada fuera de otro mundo y tiene buena pinta. Seguimos en India. ¿Qué será eso? Se ve muy, muy, muy concentrado, muy cocinado. Ni idea lo que ha de ser. Ni tu menos. Si, yes, yes. Ah, esa onda. Ok, arroz infaltable en la comida india, arroz. ¿Cuánto? Arroz basmati, largo, fino, blanco, especiado, uno, dos de arroz, tres de arroz. Muy bien, cuatro de arroz, cinco de arroz. Mamita querida. Para hombre grande. Una bola de algo con su caldito, con su salsita. Muy bien. Algo. Algo que no sabemos qué ha de ser. Imagínate que hay algún oyente o alguien que está viendo el video y dice, che, yo sé lo que eso es. Los enacs y al plato. Fíjate que ellos comen con la mano. Y uno siempre se pregunta, ¿cómo hacen para comer arroz con la mano? Porque debe ser arroz con salsa. Bueno, acá, este es el video que nos va a mostrar eso. Mirá la pinta del tipo. Mano izquierda, no se usa. Vamos a manejarnos con la derecha. Todos. Este también. Contundente plato. Sal. Le puse muchísima sal. O sea, ¿qué necesidad hay de jugar tanto con la comida? O sea, entiendo que tengas que comer con la mano, pero ¿por qué le jugás tanto? O estás haciendo la famosa, vamos a mezclar con la salsa. Sí, quiero ver los índices de contagio al COVID de India. Comen con la mano sin problema, hermano. ¿Qué me mirás? ¿Qué me mirás? Adentro. Yo quiero más. Poneme más salsa, hermano. Me pusiste muy poca salsa. Bueno. Ah, entonces. Más. Arroz. Yo. O sea, ¿vos pedirías un tenedor o una cuchara si estás en un lugar así? Por ejemplo, vos sos turista. ¿Comerías con la mano o comerías con un tenedor y le pedirías un tenedor o cuchara? Y eso está al borde de la ruta. Para escuchar las motos, las bocinas, el tráfico. Ahora ponemos un poco de boli y churras, hermano. Hay un poco de salsa. No, 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 no. Nos sentamos a comer. Agüita de por medio, claro. La India usa demasiadas especias. Y ahí, la manito, Pip. Adentro. Mmm, qué rico. Otra vez un poquito más. Dame otro, dame otro. A ver, a ver. Y fíjate que acá nosotros le retamos a la criatura cuando come con la mano. O sea, hay que entender que yo soy tim de tocar con la mano. O sea, si yo pudiera, yo comería con la mano. Porque, no sé. Es cierto. Se complica cuando es caldo. Pero tiene mucha onda de raro en la mano. Sí, ya están... Ahora... ¿Cómo haces? ¿Viste que le cargó? Mira. ¿Viste que le carga más salsa? Y es una salsa medio líquida. Acá. Es medio líquida. Y... Mira la mano, por Dios. Mira la mano. Mira la manito. Directo. ¡Oh! ¿Cómo así? Después para comer la salsa, tipo. Dame el plato literal. Bueno, acá sí se aplica, se chupó los dedos. Muy bien. Comida barata. De dudosa. La comida parece muy higiene, muy higienizada, muy limpia. Pero la manera de comer y el lugar, poco higiene. ¿Qué es esto? Es un local de... Es un mercado. Cerca de un mercado. Ah... Dosa. La dosa es como una suerte de panqueque, pero más seco. Ok. Acá ponemos la pizza. Sí, ¿verdad? Fácilmente puede pasar una pizza a la plancha. Ahí está. La salsa se extiende. La masa, mejor dicho. ¿Qué es que vale? ¿Hace el plato? Cebolla. Tomate. Locote. Zanahorias. Algún tipo de queso. No, tiene que ser queso de cabra o un queso de soja. La cantidad de salsa, hermano, no. Más condimentos. ¿Qué sentís después del exceso de condimentos que le ponen? Mira. Esa salsa amarilla, anaranjada, casi reactiva. Y la masa se va cocinando de a poco. Se va endureciendo. Y... Más polvitos. Ok. Sal. Sí, importante relleno, ¿eh? No... No como estamos acostumbrados nosotros. Al panqueque o a los... Que le ponemos una charita de dulce de leche o algo. Un nuevo uso a la maquinita de hacer puré. Con tapabocas, ¿eh? Sí. Es Corona time. A ver. Ahí corta el bordecito porque la estética... Está hirviendo. Impresionante. Bien. La cantidad de queso que le está poniendo. Muy bien. O sea, serán muy exigentes los indios al momento de comer. Tipo, quieren comer algo contundente. Algo que llene. Y bien cargado. Cebolita de hoja. Esto parece perejil. Eso también parece perejil. Vamos a dar la vuelta. Y este es el momento que más miedo me da siempre. Muy bien. Una vez. Una. Dos. Lo cortamos por la mitad. Para que puedan compartir. ¿Por qué se le sacó todo y le...? Sí. Ah, y acá le pone arroz. Ah. Tipo... Claro, esto lo usa como pan. Ahí tenés arroz. Y la salsa. Por si querés comer. ¡Bien! Qué visionario este hombre. Este problema no le sacó. ¿Vos querés comerlo así? Bueno. Estamos cortando acá. Te cortan pedazos para que no te complique tanto. ¡Ay! Que sí cayó. Sí. Sí, 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 sí. Impecado. Impecado. Muy bien. Me interesó. Me gustaría ir a probar. Alguna vez. ¿Qué es esto? Huevos. Este es el pan. Huevo crudo. Ah, no te puedo creer. Y adentro está el huevo. Eh, está adentro nuevo, eh. Muy bien, eh. Free home delivery, eh. Aprendan, chicos. Delivery. Tiene que ser gratis. O por lo menos los precios tienen que incluir el delivery. La masita. Los bollitos. Sin problema. Una linda masa. No se te pega. Eso te parece papa. Esto es queso. Qué gusto. Qué gusto tendré que tratar de adivinar los ingredientes que usan por ahí, ¿verdad? Ah, este es el pan. Tiene que cocinar antes del pan. A la plancha. Bueno. Cocina el pan. Parte. El pan. Le pone un huevo. Por supuesto. Con todos los condimentos que merece. Eso debe ser sal. Eso debe ser curry. Eso debe ser curry. Eso debe ser curry. Eso debe ser salsa de curry. Y como no se te escapa. No se te escapa. Por los bordes. No, porque está ahí en esa rata. Es un crack. Es un crack. Ese aceite humeando. Ese aceite caliente. Que no le da tiempo a escaparse al huevo. Muy bien. Qué rápido. Más aceite. Por si faltara. Ahí con la mano. No hay problema. Es este señor. Usa aceite caliente para limpiarse el rostro todas las mañanas. Y el sonido de fondo. Ese sonido de fondo. Las motos. El tráfico. Las bocinas. Qué linda pinta. Yo quiero probar. Tiene pinta, Nando. Qué querés que te diga. Tiene pinta. Un sabor a aceite quemado. Tiene eso. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Acuérdense que pueden recomendar qué videos quieren que veamos. Reaccionamos. De qué país. Vamos a buscar los mejores videos de cada país. Y vamos a ir reaccionando también. Hermoso. Hermoso. Ese tostadito. Cilantro por encima. Refrescante. Una salsita. Como una suerte de pico de gallo. Bueno. Así está. Qué lindo. Qué lindo video. Qué lindo recorrer el mundo desde la comodidad de nuestras computadoras. Donde no hay coronavirus. Y donde no nos podemos contagiar y tener las 20 días. 30 minutos. Bueno. Ok. Perdón. Bueno. Chicos. No se olviden de comentar. Y díganos qué países quieren que vayamos a conocer las comidas. Sí. Esto más. No hay cierre. Porque viene un video barato. Hay que empezar a imponer los videos baratos. Mi gusto. Bueno. Nos vemos en un próximo video. Besos. Chao. Besos. Chao. 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 .